¿Qué tipo de proyecto que estáis planteando cada uno de los centros? Claro, si es un proyecto muy, muy acorto, con una búsqueda igual ya vale, porque la decisión es de hoy para mañana, ¿no? Entonces, coger un vuelo y dices, mañana tengo que ir a Bruselas. Pues no pones un sistema de inteligencia, ¿se entiende la misma forma? Lo que haces es, haces una búsqueda puntual y tomas una decisión, ¿de acuerdo? Entonces, el horizonte es importante también, ¿no? Claro, si tú dices, voy a poner un sistema de inteligencia para buscar, que es lo que nos pasó el año pasado, para encontrar información que sabemos que por sistema, pues sale una vez al año, pues vas a tener un entorno vacío, es que no me llega nada, no me llega nada, es que no te llega nada, porque no sé, porque la época de los parrachicos va de tal fecha a tal fecha, entonces, es que, es que, a no ser que busques parrachicos a nivel mundial, ¿no? Entonces, tenemos que tener un poco ese equilibrio, ¿no? Conocer, que esto estamos haciendo para algo, es para tomar decisiones, y que las direcciones también tienen un histórico horizonte, y por tanto, el sistema de inteligencia tiene que asociarse un poco a eso. Bueno, igual, viendo un poco el tiempo, son las doce ya, pues ya que, entonces, dejamos así la formación, y como tenemos tiempo, y aquí tenemos una tarea que hacer para el quince, ya visto en red, que algunos tenéis colgados ya, otros no. Y, y nada, no, 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 no digo, para no sacar, ¿eh? Entonces, no, sin más, pero esto debería decir que el fin de enero queda menos de un mes. Y, entonces, nos gustaría igual, pues bueno, contrastar un poco el plan. Sí, una rota igual, ¿no? De cómo ha sido, que te habéis hecho, en razón, en el formulario. Sí, pues nada, por un minuto, ¿eh? Donde estés entrando los temas, y... Y luego ya, aquí dice que, bueno, tanto yo, con mis tres centros, Juan y con sus tres centros, ya estaremos más en detalle, ¿eh? Entonces, simplemente, sé que estáis ya con el documento, algunos en la plantilla han tenido alguna onda, Samuel incluso nos lanzó la duda, hemos intentado responder, pues hacemos así, nada, pero, ¿eh? En dos, tres minutillos, igual una ronda. Empezamos aquí, ¿esto no sería? O... Bueno, yo tengo desde el momento de acceso a la plantificación. Hemos hecho una plantificación, y la idea es subirla, si no hoy, y usted está a ver, y encontrarla en la zona. ¿Cuál? Y encontrarla en su momento. Sí. Esa es la principal, que más ha dedicado la... Luego hemos comentado desde los últimos antiguos, teníamos intención también de ponernos en contacto con nuestro guión mentor, que es el IMH, para un poco para... para hablar con el dicirio de medición de casa, pero también no... Vale, pero bueno, como yo tengo la jornada, está puesta para el 10 de enero, pues igual, entonces ya... Eso, colgáis entre hoy y mañana, y como tenemos tiempo, la semana que viene... Vale, muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!